Don Jorge Restrepo es un consultor organizacional que representa una institución que se llama Reinventarte y vamos a conversar con él un momento, unos minutos, sobre cómo anda el mundo organizacional, la selección del talento humano y cómo instituciones como la que él dirige aportan y suman al sistema organizacional del mundo porque ellos son una multinacional. ¿Es así, Don Jorge? Sí, somos, trabajamos en diferentes países. Diferentes países. Y Reinventarte, ¿cómo nace Reinventarte y cómo ha sido ese desarrollo durante todos tus años? Reinventarte nace hace 19 años cuando Claudia Herrán, que es codirectora y cofundadora, y yo nos sentamos a pensar cómo podría haber una firma de gestión del talento humano que acompañara a las organizaciones y que hiciera estos procesos de manera independiente, de manera innovadora, tal como siempre lo habíamos soñado. Así nace. Y de esas primeras instituciones o organizaciones que dijeron sí, necesitamos ese apoyo, ¿fue difícil? Fue paso a paso y el crecimiento muy orgánico al comienzo. Y el logro fue comenzar con proyectos puntuales en organizaciones, especialmente organizaciones grandes que operan en diferentes países y poder medir el impacto de lo que hacíamos. Eso fue lo que nos dio las bases para crecer y para llegar a donde estamos. En esos 19 años muchas cosas han pasado, seguramente. ¿Cuál fue el primer consejo que ustedes le dieron a la primera organización que ustedes dijeron, sí funciona, esto nos puede funcionar, las instituciones necesitan nuestro servicio y lo podemos implementar? ¿Cuál fue? ¿Se acuerda? Yo creo que algo que marcó la diferencia fue para la evaluación del talento humano utilizar pruebas válidas científicamente. Creo que el mundo de las pseudociencias ha permeado de cierta manera a las organizaciones y esto puede generar confusión. Entonces yo creo que utilizar pruebas de gran calidad y pruebas de talla mundial fue una de las bases del éxito de Reinventarte. Eso me lleva a preguntarle que si por ejemplo una institución, una organización, una empresa le hace cualquiera una universidad, por ejemplo, aquí en mí que me gusta mucho la cultura universitaria, necesita una persona para relaciones públicas, ¿cuál sería ese perfil? Yo creo que el perfil tiene que ser una persona capaz de conectar diferentes retos de la universidad y los objetivos estratégicos de la universidad con el entorno, con los actores con los cuales se relaciona la universidad. Reinventarte, usted me decía que está en varios países, tengo el organismo que también está por allá, por República Dominicana. Nosotros tenemos dos sedes, una en Centroamérica y otra en Bogotá, físicas, y hemos operado programas y atendido clientes a escala internacional. En República Dominicana hemos tenido diferentes intervenciones. ¿Y cuál es la solicitud más recurrente de esas grandes organizaciones que solicitan a Reinventarte? Yo creo que personas con competencias amigables con la digitalización, amigables con la innovación, amigables con el cambio, y para República Dominicana en particular, el reto más grande que hemos tenido cuando hemos trabajado allá, hemos trabajado por un banco norteamericano que tiene sede en República Dominicana, por ejemplo, es personas que hablen inglés. Yo creo que allí tuvimos una dificultad porque hay muchísimo talento, pero no todo el talento que encontramos tenía el nivel de inglés que la organización requería. Sí, porque en República Dominicana la gente se desenvuelve en el inglés, pero por el turismo, que es una cosa mucho más básica. Entonces, de pronto, un nivel más alto que requiere una preparación mayor se puede complicar. Tienes razón, y ahí le creo que sí, que conoce muy bien la cultura dominicana. Bueno, ¿hacia dónde van instituciones como Reinventarte? ¿Entrarían también al campo político? Porque como usted sabe, los políticos están de moda y cada vez buscan más consultorías y asesorías para llegar a sus electores, ¿no? ¿Estarían ustedes también, entrarían en ese campo de la política de la consultoría electoral? No, definitivamente no. Uy, me encanta eso, la gente tan honesta. No es lo nuestro. No, ¿por qué? ¿Por qué cree que son lenguajes distintos? Yo quiero una especialización. Yo tengo una maestría en política y administración pública. Me encanta la gestión pública. Yo lo que sí haría sería, si un político nos dice que quiere un programa de desarrollo de sus competencias, tenemos todo el conocimiento y la tecnología para hacerlo. De hecho, se lo hemos ofrecido a unos dos o tres políticos sin costo para ayudarles a ser mucho mejor cuando llegan a cargos públicos. Pero, por lo general, hemos observado que no tienen tiempo. Están en una carrera, casi en un trabajo frenético, que no tienen mucho tiempo para parar y mirarse al espejo desde el punto de vista de sus competencias. Quiere decir que ustedes entrarían ya cuando es elegido, pero no más bien para la competencia electoral. No, sí, para competencia electoral. Ese es otro lenguaje, tiene toda la razón, ¿no, Jorge? Eso es verdad, eso es cierto. Ahora vámonos como a lo personal, porque yo entiendo que la vida es así, de lo simple a lo complejo, de lo personal a lo organizacional. Sí, ¿cuál sería ese desarrollo individual de un ser humano? ¿Hay unos pasos fundamentales, ustedes con tanta experiencia, que le pudiéramos dejar como de reflexión a nuestra audiencia? Claro, lo tenemos clarísimo. Lo primero es autoconocimiento. Anteriormente se pensaba que el liderazgo se basaba muchísimo en la autoconfianza, lo cual sigue siendo importante. Hoy es el autoconocimiento. La persona conozca sus fortalezas, conozca sus límites, que tenga un plan de desarrollo. Entonces, esos pasos del desarrollo del talento están basados primero en ayudarle a la persona a conocerse, y ese ayudarle a conocerse debe hacerse, con esto que mencionaba al comienzo, pruebas de gran validez científica, sistemas para recoger información en algo que se llama 360, definir puntos más adelante de medición, esto se llama 720, y sobre todo tener un claro plan de desarrollo. Cuando usted dice del liderazgo de la confianza, porque la confianza en un momento determinado, o en los últimos años, se ve casi como una especie de arrogancia, ¿será por eso? Yo creo que las personas con exceso de confianza en sí mismas y sin autoconocimiento son muy peligrosas, porque pueden pensar que lo saben todos. Ay, qué maravilla eso que usted está diciendo, me encanta. Sí, sí, síganme contando de ahí, eso me interesa. Entonces, básicamente, el enfoque nuestro es conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, conocer la persona, se conozca profundamente y haga un plan para mejorar. Y ese conocerse a sí mismo, ¿se basa en esas pruebas científicas para medir ese conocimiento y que no afecte el ego, no? Se basa en pruebas. El cuidado de la autoestima de la persona es algo que tiene que hacer un coach que es certificado y sabe cómo hacerlo. Y sobre todo, que la persona tenga muchísima información fiable, también debe entender cómo lo ve el entorno. Esa prueba se llama 360. Y como decía, encontrar puntos de comparación en el tiempo. Esa siguiente prueba se llama 720. Y eso, si una persona está interesada en particular de hacer eso, ¿ustedes estarían como institución, como reinventarte a hacerlo? Nosotros ocasionalmente atendemos individuos y funciona muy bien, pero usualmente nuestra forma de llegada es a través de grupos empresariales, a través de instituciones, organizaciones no gubernamentales, que piden un programa para un grupo de personas, pero permanentemente llegan a reinventarte individuos que quieren recibir un acompañamiento con la tecnología que utilizan empresas de talla mundial. Qué interesante todo eso. ¿Y cómo la gente puede acceder a eso? ¿Va a las redes sociales? Yo creo que en las redes sociales, contactar a reinventarte, arroba reinventarte. Tengo entendido que usted es ingeniero agrónomo. Sí. Sí, eso me pareció muy interesante. ¿Cómo un hombre que estudia ingeniería agrónoma, agronomía, para decirlo de una manera, es una persona que ama el campo, que le gusta ese tipo de vida, termina en esto de las consultorías organizacionales? Yo creo que cada día el mundo es mucho más dinámico en relación con que tus estudios de posgrado son una entrada a un sector, pero después a lo largo de la vida tu carrera va enriqueciendo, se va cambiando. Entonces, comencé con un pregrado en agronomía, pero recuerdo que desde que era estudiante de agronomía mi interés era el factor humano. Entonces, tú puedes trabajar en desarrollo organizacional y desarrollo de talento humano con un pregrado en psicología, en economía, diferentes modalidades. Conozco un gran líder que trabaja en desarrollo organizacional y es un médico. Reinventarte, reinventarte esta institución que asesora el mundo organizacional en el desarrollo del talento humano. ¿También trabajan ustedes en la selección del talento humano o ya solo con lo que está trabajando? No, no, no. Nosotros trabajamos en búsqueda de talento humano, pero con un enfoque muy reinventado que se basa en convocatorias públicas para abrir el acceso de manera ética a las personas que quieran participar. Y también trabajamos evaluando talento para las organizaciones antes del momento de contratación. Hay organizaciones que abren una convocatoria, tienen hojas de vida y nos llaman cuando ya tienen una lista corta para que los evaluemos. Sí, hacen caso las instituciones, las organizaciones a esas asesorías que contratan o incluso tienen consultores internos, muchas empresas, pero no les escuchan. No les, es decir, entran por aquí, salen por acá y eso frustra un poco las intenciones de la gente que se capacita para ayudar en eso. No, te cuento que en el caso nuestro la experiencia es diferente. Nosotros hemos tenido mucha aceptación, pero te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo. Un ejemplo muy simpático. Sí, me encanta eso. Nos llama un día un presidente de una compañía y me dice necesito un vicepresidente financiero. Y yo le dije listo, con el mayor gusto, pero déjeme primero lo evalúo a usted para que usted se conozca, conozca sus fortalezas y conozca cómo lo va a complementar esta persona. Ese es el tipo de abordajes que hace Reinventarte, que son. Y qué le dijo ese presidente? No quedó como con Dorito Plof? No, en un caso uno me dijo que sí y evadió la evaluación, pero la mayoría de los casos lo aceptan y eso, por ejemplo, comienza a ser un factor diferenciador. No, eso debe ser el gran inicio que alguien acepte que puede ser evaluado y que le va a servir para mejorar. Aceptar eso creo que es eso está en el lugar correcto y que se mire al espejo. Entonces, así cuando esté viendo las fortalezas y debilidades de su equipo, va a entender que todos tenemos muchísimos campos por mejorar. Así es. Don Jorge, qué interesante. Realmente tiene una narrativa muy organizacional. Sabe de lo que está hablando, me parece. Creo que las empresas con las que usted ha trabajado deben ser muy afortunadas y por eso han crecido tanto en tantos años. Reinventarte. Síganlo en las redes sociales. Si usted necesita alguna asesoría como empresario, como emprendedor o incluso como persona, yo me lo voy a hacer. Le prometo que sí, porque me interesa cada vez conocerme más y saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Ahí está la recompensa de la vida, ¿no? Uno saber qué tiene de bueno y qué no tiene. ¿Verdad que sí, Don Jorge? Claro que sí. Qué maravilla. Don Jorge Restrepo, director de Reinventarte. Síganlo en las redes sociales para que vea todo lo que hace esta institución. Y si necesita los servicios, pues ahí nada más le contacto para que les ayude. Gracias, Don Jorge. Gracias a ti. Sigan con nosotros.